Juliana Oxenford comienza su relato recordando una anécdota curiosa sobre su ingreso al mundo de la televisión a los 20 años. Recibe una inesperada llamada de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, quien le propone un café. Intrigada, ella comparte la historia en Rorro TV y revela cómo su amigo Federico le aconsejó no ir. La tensión de ese primer contacto anticipa un diálogo lleno de sorpresas. Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y mi gran amigo Jovan Tomácevich, que se llama Nadie se salva, La semana pasada, les cuento casualmente que cuando yo tenía 20 años e ingreso al mundo de la televisión, me llama Chibolín. La periodista menciona que, aunque no conocía a Hurtado más allá de su personaje, decidió rechazar la invitación para el café, aclarando que no es lo mismo un encuentro privado que una entrevista pública. Ella siempre ha preferido las luces de la cámara para sus encuentros, asegurando que nunca se sentaría a solas con un político o juez sin testigos. Le consulto esto a Federico porque yo no sabía quién era más allá del personaje, me dice, ni loca, no vayas. Ah, ok, una cosa es que yo no me tomo un café, que es un evento privado de dos personas a solas, y otra cosa es un programa de televisión, yo he entrevistado a gente de lo más impresentable del mundo. Oxenford destaca que, a lo largo de su carrera, ha entrevistado a figuras muy controversiales, pero siempre en un ambiente controlado y público. A pesar de la cercanía de algunos con Chibolín, ella se mantiene firme en su postura de no cruzar esa línea. La periodista se siente cómoda hablando en público, donde su voz y su opinión pueden ser registradas y respaldadas, como corresponde. En cuanto a algún tipo de relación, porque no existía vínculo, no existía. Me invitó a tomar un café, café contigo no, café contigo de ninguna manera, porque eso es a puertas cerradas, el lugar, digamos, donde no hay cámaras, y yo... En un tono reflexivo, Juliana comparte un recuerdo de su participación en el programa de Chibolín. Aunque fue un homenaje, ella menciona que nunca asistirá a una reunión privada con figuras cuestionadas. Este compromiso con su carrera y su integridad le otorgan una perspectiva clara sobre la ética en la televisión. La periodista reafirma que su trabajo siempre será transparente. Es el viernes, para hacerles un Memorex, ¿ok? Estuve en Rorro TV con estos chicos y me preguntaron sobre Chibolín. Yo les comenté, ni siquiera hicieron esta pregunta. Pero yo les quise contar que alguna vez fui al programa de Chibolín y me sentí cómoda, porque fue un homenaje. Y cuando la productora me llamó, me dijo, queremos, acá en Panamericana, ya que has trabajado tantos años en Panorama, hacer un programa especial. Obviamente iba a ir. Yo tengo que firmar el contrato. Yo tengo dos contratos importantes en mi vida de dos megas estrellas que no lo puedo decir. Yo tengo que firmar el contrato. ¿Tú te imaginas? No, Andrés. Acá con el contrato de ella me compro un port. ¿Y esto? Caramba. Me paro, me paro. A ver. Mira, Juliana. ¡Ay, qué lindo! Dice así, porque hoy es sábado con Andrés y Panamericana Televisión. Hacen un reconocimiento a la reporteria, periodista y conductora de la televisión, Juliana Oxenford, al estilo Juliana, Dima Abril de 2016. Gracias. Para que lo tengas en un rinconcito de tu hogar. ¡Qué rincón en la entrada! ¡También, linda! Te lo pongo acá. ¡Gracias! Para que lo puedas llevar. ¡Ay, Andrés, lindo! Para que lo puedas llevar. ¡Qué lindo! Oye, muchas gracias. Raúlito, no merezco tanto. ¡Ayúdame con este! ¡Más flores! Público maravilloso. ¡Lindo! Maravilloso. Sábado a sábado nos acompaña Juliana. Y lo más bonito decirte que gracias. ¡No, a ustedes! De verdad que has iluminado mi programa. Estoy feliz. Yo estoy feliz agradecida. De verdad, muy agradecido. Quisiera saber tus palabras finales. ¿Qué piensas sobre la decisión de Juliana de no asistir a encuentros privados con políticos? ¿Es una medida prudente? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para no perderse ninguna información. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!